Usted primero tiene que entender cómo funcionan las cosas acá. El paraíso es un pueblo olvidado que a nadie le importa. Tenemos nuestra propia alcaldía desde hace ya varios años y justamente eso es lo que se está disputando. Justamente lo que se dice justo no podría asegurar. Eso de apadrinar quinceañeras para conseguir más votos sí es muy chingo. Cuento con su voto, ¿no? Por tres, Claudita. Claro que sí. ¿Qué tal que sea veneno? Que le pasó algo a muñeco. Hay sangre y todo. ¡Mátelo! Yo sé que usted tiene su guardado. ¿Y que no? Si algo he aprendido yo todos estos años es que todo el mundo tiene un precio. O algo que perder. El caso de muertes violentas durante los próximos días y hasta el día de las votaciones, la registraduría enviará un fiscal. ¿Me pillaron? ¿Me pillaron? Todo lo que podía salir mal salió mal. Este es un lugar de mierda. Pero es mi lugar de mierda. Y que teust disability en comunicarse del día de las políticas, y que es el lugar de la opinión. Por eso, el caso de mi corazón, México vive en su relación, y que la ley